Mientras más bajo el barrio, ojo mi más alto vuelo No tomes atajo, dijo mi bisabuelo Con la mirada alta, hijo, nunca hacia el suelo Respeto pa' tu casa, tu familia con celo Créelo, el de abajo incita Una diabla en una cara bonita Valsepú me visita, toca la puerta Mantenerte alerta, lo que quieres verla muerta Una ilusión, esta mierda no es tan cierta Bleros desiertos con cifras inciertas Perras, necia, cesan, sucias, intensas, pesan Puras mentiras, después te besan Las dejo en visto, solo quiero observar lo que nadie ha visto Listo este mefisto, empaque tu entrego y después me compro un pisto Y después me compro un pisto Piensan que no men, pero calame Come on girl, sin ti sí que hacer Empiezo a elevarle, evitar desaparecer Sin nada más que hacer, que obtener poder Tu parte joder, mujer Ya lo pueden ver, solo es por placer Perdóname madre por ser Quien quise ser, por ser quien quise ser Siempre fui quien quise ser Tomo todos los riesgos donde quiera que vaya Robándoles los diezmos, a veces las medallas Me importa el oro, no la plata ni el cobre Solo fumando porro, sumando sin ser pobre Yo quiero esa puta recién salida del sobre Yo la quiero en cuatro men, pero no quiero que me cobre Hoy vamos a ser feo, a regañar bien feo al micrófono Proba tu rudo y rap, crudo así es como no Pura capital, matando otra instrumental Con el instinto animal, aquí no va a haber por igual Esto es la placa gang y no vinimos por migajas Bombo y caja, me brinco la zanja ¿Cuál es la tranza? Hablando de negocios, mejor me quedo callado Mejor les digo Simón, como no esto está palabrado Si no ha salido a la esquina, no digan omito mano Que le tumbamos y andamos bien entrincados mano No baile mambo, que aquí pura ranchera Si no entienden la metáfora, no sé que mierda entiendan Esto es rap real, de la cuna hasta la tumba Esto es una bomba, destruyendo las catacumbas Imbéciles, refáciles, que vacilan con isiles Mis hilos no se rompen, atan a trap de dos miles Milenario no, yo quiero ser millonario Si no hay comida en plato, me busco mi vida a diario Me importa el oro, no la plata ni el cobre Solo fumando porros, sumando sin ser pobre Robando diezmos, a veces hasta medallas Tomo todos los riesgos, a donde quiera que vaya Es el Visa por el Seller, Black & Dang está en el mapa Es el Seller por el Visa, la Skate Maña está en el mapa Golden Suit BAG, la Skate Maña 4-3 Así se representa MEX Gente que nos tiró mierda No estamos locos, sé bien que son los sueños Yo solo trato de perseguir lo que tanto anhelo La vida en riesgo, tú mismo lo dijiste La cosa empieza a valer la pena cuando lo sientes Cuando lo sientes, la cosa empieza a valer la pena cuando lo sientes La estrella, riñas movidas, mientras chingazos de vida Quien está de rotos y tiras, astillas en las esquinas Risas, sudor y malías, riñas, lineas y bebidas Se llevan a mi ritmo, pero ya no hay lamento Muchos van conmigo, algunos en descontento Me dan la mano, pero quieren verme muerto Mano, quédate con mereza, yo no las muerto Pasado lo suelto, mastica y me concentro A veces no dijeron, este mundo enfermo Mis padres me dijeron, que deje mi cuaderno Como dejar lo que me hace eterno Prefiero dejar esas falsas amistades En las buenas y en las malas, yo siempre con mis canes He tenido pesadillas que me pican a lacranes He tenido varios sueños que me parecen iguales Que no hay amigos, solo fulanos de tales Estoy bien metido, cuidadito si te sales Tirani, tirani, se me resbala Tiras me persiguen, quieren disparar sus balas No me cortan las alas, tampoco la cola Nadie me lanzaste, yo quiero estar a solas No las guisan, pues no tienen la receta En las grandes líneas y llegando a la meta Luzes perdidas en el camino Arrigueros somos, hijo del anciano En la calle del ventaño Toma ovejateras fuera del rebaño Arrigueros somos, hijo del Voodoo Muy esperto Adelante